Bienvenidos a las conferencias virtuales para la tercera convención internacional de historiadores y numismáticos Cartagena 2021, evento que venimos desarrollando desde el primero al 5 de diciembre en la bella ciudad de Cartagena. Este evento aglutina a los más importantes historiadores y numismáticos de más de 21 países, siendo uno de los foros más importantes de la región. En esta oportunidad tenemos como invitado a México. Para ello vamos a tener la conferencia de Luis Gómez Wüffler con el tema reseña inédita sobre la casa de moneda de sombrerete. También nos acompaña en esta oportunidad Ricardo León Tallavas, quien es vicepresidente de Cartagena 2021, representando a México, la señora Elba Martínez Rivera, presidenta de la Sociedad Numismática de Zacatecas. Permítame invitar al señor Ricardo León Tallavas. Adelante Ricardo. Muchísimas gracias. Antes de continuar deseo mencionar que la doctora Elba es doctora en historia, es una académica, además de ser la presidenta de la Sociedad Numismática de Zacatecas, precisamente por eso es que se encuentra en este panel tan interesante de mexicanos en el que me honro en formar parte. Pasando al tema de la presentación del orador de esta noche, es para mí un honor y un privilegio poder presentar no solamente a un compañero admirado en la numismática, sino a un extraordinario amigo, el doctor Luis Gómez Wüffler. Mi amigo ha sido numismático coleccionista investigador por más de 45 años. Tiene 40 años de miembro solamente en la Sociedad Numismática de México Asociación Civil, de la cual es socio vitalicio. A partir del 993 funge como curador de la colección numismática y de la biblioteca de esa institución. Es miembro fundador de la Sociedad Numismática de Zacatecas y fue por 13 años editor de la Gaceta LBO. Es socio de la Sociedad Numismática de Monterrey, socio honorario de la Asociación Numismática de Toluca, de la Asociación Numismática de la Sociedad, perdón, Numismática del Bajío y de la de Nayarit. Pertenece a otras sociedades numismáticas internacionales como la USNMEX. Desde el 2010 es asesor del Museo Zacatecano y curador de la sala correspondiente a la Casa de Moneda. Asimismo, desde el 2012 es miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, UNAM. El doctor Gómez Wüffler se ha desempeñado como articulista en diversos boletines especializados en numismática. Es asimismo docente a través de cursos, conferencias y diplomados organizados por instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto de Investigaciones Históricas. El Museo Nacional del Virreinato, el Banco de México, la Academia Mexicana de Historia, solamente por mencionar algunas. Es autórico autor de libros, catálogos de historia numismática mexicana, así como de varios capítulos publicados en importantes obras del Banco de México, la Casa de Moneda de México y la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado en más de 50 exposiciones, así como en cursos, conferencias, programas de radio, televisión y prensa escrita sobre el tema de la numismática, su desarrollo e historia. Sin mayor preámbulo, mi querido y directo compañero numismático y mi buen amigo, Luis Gómez Ulchner. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a participar en este tercer encuentro. Agradezco mucho la presencia de Elba, por supuesto tuya, Ricardo, y de nuestra anfitrión. Vamos a dar inicio a esta charla interesante sobre una reseña inédita sobre la Casa de Moneda de Sombrerete Zacatecas que funcionó de 1810 a 1812, justamente en los primeros años del movimiento de independencia en México. ¿Cuál es la intención de esta investigación que presento de forma inédita a todos ustedes en este tercer encuentro de historia numismática? Tiene una doble expresión. La primera, confrontar lo que hasta ahora se ha escrito sobre esta Casa de Moneda provisional. Y el segundo es dar a conocer a los historiadores numismáticos nueva documentación sobre el génesis de las acuñaciones sombreretenses, es decir, todo lo nuevo que se ha escrito, encontrado recientemente sobre esta seca. Muy brevemente vamos a ubicar dónde está Sombrerete. Sombrerete se encuentra en la parte noreste del estado de Zacatecas, el cual a su vez está situado en el centro norte de la República Mexicana. Este mineral, importantísimo mineral, fue fundado en junio, el 6 de junio de 1555, por el capitán español Juan de Tolosa, quien a su vez fue uno de los descubridores de las ricas vetas que dieron pie para fundar la ciudad de Zacatecas. Ahí inmediatamente en Sombrerete se empezó a explotar la rica beta de plata del cerro de Pabellón y beta negra. El nombre de Sombrerete, es curioso, viene justo de la semejanza de los sombreros a la usanza de la época, la usanza antigua, y el contorno del cerro que está elevado cerca de la población. Este mineral fue tan importante que atrajo a gente de preclaro linaje español, y uno de ellos fue Alonso Lorenzo de Pacheco. Este hombre era extremeño y de un lugar llamado Llerena. Al llegar ahí a este mineral de Sombrerete, adopta el nombre de Alonso de Llerena, y en 1570 gestiona una cédula real para que su majestad, Felipe II, le otorgue a la ciudad el título de Villa de Llerena, Real de Minas de Sombrerete. En 1577 cambia el nombre de la población al de Villa de San Juan Bautista de Llerena. Aquí se puede apreciar el contorno del cerro, del sombreretillo, y como pueden ver, pues sí, efectivamente parecía o parece un sombrero. Muy bien, es importante también aclarar y mencionar que en 1681 se le concede el establecimiento de una real caja. Pues en ella, en esta real caja, como todos sabemos, se recaudaba el quinto real. Se fundían los metales, se ensayaba, e inclusive llegaban minerales de otras regiones, como provenientes de Durango, de Chihuahua y Sinaloa. Es importante también mencionar que esta población fue tan rica la producción minera que inclusive se le ofreció a Felipe II que si venía a la Nueva España le iban a pavimentar de Veracruz, que es la costa que está por donde llegaban los barcos de Europa, que del puerto de Veracruz a la Ciudad de México le podían pavimentar de plata. Y la plata que saldría o que se utilizaría era justamente la plata de este lugar de sombrerete. Esta riqueza de este lugar fue tan importante que muchas familias se aprovecharon de este mineral y uno de ellos fue la familia Faguaga, que es muy importante en nuestra historia numismática, ya que acceden por esto al título del marquesado del apartado, título que pasó a varias generaciones en esta familia y que fue muy importante en todo lo que era la separación de los metales. De ahí el nombre de apartado. Pero pues ya entrando en materia es importante subrayar algo. Primero que todos los catálogos siempre mencionan que las acuñaciones de Zacatecas y la fundación de su casa tiene que ver justo con un supuesto bando del general Nemesio Salcedo. Nemesio Salcedo era el brigadier de los ejércitos reales, era gobernador y comendador en jefe de las provincias internas del norte del Reino de la Nueva España. Y en todos los libros dice que el 8 de octubre de 1810 por un bando se funda la casa de Chihuahua, de Durango y de Sombrerete. Bueno, aquí nos topamos con el primer gran error. Primero porque efectivamente sí hay un bando dado en Chihuahua, pero es hasta el 25 de enero de 1811. Afortunadamente se conserva este bando y ahí efectivamente se dice que se va, se ha tomado la resolución de fundar unas casas de moneda provisionales en Sombrerete, Durango y Estavilla, refiriéndose a Chihuahua. Pero en realidad la de Sombrerete ya estaba funcionando, para cuando se emite este bando ya estaba funcionando y afortunadamente vamos a ver que hay un documento expedido en junio de 1811 de una carta de Nemesio Salcedo al Virrey en el cual le dice que fundó las casas de Durango y de Chihuahua basado en la experiencia de las acuñaciones de Sombrerete. Hay que entender, y esto es un documento muy interesante, que las monedas de Chihuahua se empezaron a circular hasta 1811. Hay catálogos que dicen 1810, pero es un error. Es 1811 y es el caso también de Durango. Y aquí vemos una de las primeras piezas de Durango, de la moneda provisional de Durango. Y vemos en esta carta del 3 de junio de 1811 este documento en donde se puede ver lo que se necesitaba y lo que se estaba tratando de recolectar para echar a andar apenas la casa de moneda de Durango el 3 de junio de 1811. Recordemos que lo que nosotros en México llamamos el grito de independencia, el inicio del movimiento libertador por el padre Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, pues bueno, rápidamente esta noticia se expandió por todo, por toda la Nueva España. Y vean ustedes que el 8 de octubre de 1810 hay una junta y afortunadamente en el archivo histórico municipal de Sombrerete está este expediente en el cual se está, por la falta de numerario, es genial el título del documento porque nos aclara que por falta de numerario, por el movimiento o el motivo de la insurrección en el pueblo de Dolores, en Guanajuato, pues entonces es necesario que la Junta General de Cuerpos de Mineros y Comerciantes se ordene la acuñación. Esto está fechado el 8 de octubre de 1810. Es decir, si vemos que lo que dice la historia numismática que la Casa de Monedas Zacatecas de Sombrerete fue fundada el 8 de octubre, que inició sus operaciones, bueno, apenas el 8 de octubre fue fundada, pero todavía no obviamente se emitían las monedas. Y por la carta de Nemesio Salcedo vemos que hasta enero del 1811 es cuando se funda la de Chihuahua y la de Durango. Este es el documento inédito, el que presento por vez primera a ustedes en este encuentro, en el cual pues es muy explícito porque este documento es el bando que da origen a la seca realista de Sombrerete. Es decir, el 8 de octubre de 1810, tan solo 22 días después del llamado emancipador del cura Miguel Hidalgo. Bueno, pues hay una junta, una junta general por el cuerpo de mineros y comerciantes llevado a cabo en la villa de San Juan Bautista de Llerena, Real de Minas de Sombrerete. En donde entonces podemos ver en este documento que está firmado por la gente más importante de este Real de Minas y esta reunión fue convocada en la casa del don Félix Antonio Bustamante. Este Antonio Bustamante era el alcalde ordinario de primer voto, junto con miembros del clero, síndicos y pues las personas más relevantes. Pero de esta firma, de estos firmantes, hay una que llama mucho la atención. Es la de José María Vargas Machuca. ¿Y por qué es importante? ¿Quién fue José María Vargas Machuca? José María Vargas Machuca era superintendente de minas. Era además juez fundidor balanzario y marcador. Juez vedor perpetuo del cuerpo de plateros de la Real Caja de Sombrerete. Él fue el encargado de la monedación y como era el marcador, él tenía los quintos que se utilizaba para marcar la plata y la platería en sombrerete. Recordemos que tenía pues su tesorería real. Entonces, por eso, a estas acuñaciones aparece el apellido de Vargas y se conocen como monedas Vargas. Entonces, solo como para comparar y situarnos un poco en la historia, estamos viendo que la reunión para fundar la Casa de Moneda de Sombrerete fue el 8 de octubre. Curiosamente, en la ciudad de Zacatecas fue la fundación hasta el 26 de octubre. ¿Cuándo iniciaron las acuñaciones en estas casas? Curiosamente, Zacatecas empezó a acuñar primero, aunque se fundó después, empezó a acuñar primero y empezó el 14 de noviembre. Sin embargo, Sombrerete empezó a acuñar monedas dos meses después. Es decir, hasta el 8 de diciembre aparecen las primeras acuñaciones. ¿Y cómo podemos constatar esto? Porque justamente dos meses después de aquella junta del 8 de octubre, se emite este bando, también dado a conocer por vez primera aquí en este encuentro. Este documento, fechado el 8 de diciembre, está firmado por Juan José Jiménez Sandoval. Él era ministro, tesorero, propietario y contador oficial de la Real Hacienda y Caja de la Villa de Sombrerete. ¿Y qué es lo que se destaca de este documento? Bueno, pues lo más importante de este documento es justamente que nos habla de la descripción de las monedas de Sombrerete y vamos a ver o poner en castellano más claro esta parte medular. Y nos dice, no ha pulsado inconveniente para que el día de mañana empiece a circular provisionalmente en esta villa su partido y en el distrito de esta Real Caja la moneda referida, componiéndose de peso redondo, recordemos que peso es el equivalente al 8 reales, a 15 adarmes. Adarmes era una medida antigua, una masa castellana, que equivalía más o menos a 28.75 gramos. Y en el peso de 15 adarmes equivalía más o menos a 26.85 gramos, es decir, casi los 27 gramos. Nos dice que la ley es de 11 dineros, es decir, de 916 milésimas. Recordemos que para ese entonces la Casa de Moneda de México acuñaba su moneda en 10 dineros, 20 granos, es decir, en 900 dos milésimas. Estas monedas tienen más plata. Unas marcas de un cordoncillo. Este cordoncillo no es en el canto, sino es lo que sería el marco. Y luego nos habla de los quintos que se iban a aplicar en las monedas. Uno servía para acreditar haber pagado los derechos a su majestad en la plata que se quintaba, el otro en la plata de vajilla, que era en donde se usaban los quintos, el año, el apellido del ensayador y una contramarca de este. Muy bien, si analizamos entonces la moneda sin los quintos y vemos paso a paso lo que nos dice el bando, diremos, vamos a ver, dice una, un uno, la que sirva para acreditar haber pagado los derechos de su majestad. Aquí tenemos el quinto real, que muchos autores, lamentablemente, salvo José Toribio Medina, fue el único que mencionaba básicamente que se trataba de la cabeza del rey. Lamentablemente el doctor Francisco Alberto Prado, quien escribió en 1950 la historia numismática de México y hasta hoy día los autores repiten, dicen cabeza de un caballo, pero es el rey coronado, las columnas de Hércules y la S de sombrerete. Nos dice, y en el otro, los de la plata de la vajilla, todas las tesorerías, las reales cajas tenían, con las iniciales, así por ejemplo en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca sabemos que es una O, en Guadalajara una GA, Guanajuato GO, México una M o una MO, en la real cajas, pues sombrerete tenía la S. ¿Qué más nos dice? El año, aquí vemos el pulsón, con la fecha que podía ser de 1810 o de 1812. El apellido del ensayador, José María Vargas Machuca. Y el quinto resello, que durante décadas y décadas no se sabía, afortunadamente, y esto es lo valioso y lo que estoy dando a conocer ahora en este encuentro, es la famosa quinta marca que no teníamos idea que era, y se había especulado muchísimo, pues aquí nos lo dice. Y una contramarca de este, este es el ensayador, para que así corra con toda la autoridad correspondiente. Es decir, el número tres correspondía al ensayador José María Vargas Machuca. ¿Por qué el número tres? Hasta hoy día los plateros tienen un número. Él era superintendente, juez vedor, marcador, y probablemente entre todos esos puestos tenía, o una clave, un número, y evidentemente, pues ya sabemos que es el número tres. Es interesante ver, también en estos momentos, el reverso de la moneda, en este caso, o el anverso, porque lleva el escudo español, pero en ningún momento en estas monedas van a ser, o van a mencionar a Fernando VII. Normalmente son monedas de muy baja calidad, muy burdas, pero aquí el texto debe de decir una R, por real, caja, con X o caja, de sombrete, sombrete mal escrito. Debe de decir sombrerete, pero era bastante largo el nombre, pero curiosamente las monedas de ocho y cuatro reales van a decir sombrete, mientras que la moneda fraccionaria va a decir correctamente sombrerete. Aquí están las marcas que le llaman ellos de cordoncillo en ambos lados, lo que sería un marco, y primero se acuñaba el lado del escudo de León, Castilla, Granada, y las tres flores de lis de los Borbón, y después se aplicaba el quinto real. Vemos que el peso de la pieza es exactamente lo que ellos tenían contemplado, y son monedas de once dineros con un canto liso. Sin embargo, hay piezas de 1810 extremadamente raras, en donde vamos a ver fundidos, porque estos cospeles no son laminados, son fundidos, vamos a ver una marca de cordoncillo, de cadenilla o colonial, cuando prácticamente el 99% de las piezas son lisos. Mi hipótesis es que para poder hacer en un principio estos cospeles, debieron de haber utilizado monedas acuñadas en la Ciudad de México, y también llama la atención que solo las monedas de este estilo, lo que llamamos tipo uno o de punzones, tienen siempre muchas marcas de ajuste que fueron puestas, la gran mayoría, antes de los punzones y de la acuñación. Entonces es muy probable para borrar rastros de la moneda que utilizaron como molde. De otra manera no se explica por qué está dentro de la pieza, digamos, fundida, y no aplicado con un mecanismo como es la cerrilla, el que tenga cordón. Pero bueno, ¿qué pasa? Ya aquí vimos que este documento inédito nos describe perfectamente la moneda de ocho reales. Y la moneda fraccionaria llama la atención la moneda fraccionaria. Pues bien, el 25 de marzo de 1811, y también este documento presento por vez primera ante ustedes, es una relación, digo, este documento tiene la descripción de la moneda fraccionaria. Es decir, fue hasta abril de 1811, que el 6 de abril, que se avisa al público que se va a acuñar moneda fraccionaria. Y afortunadamente en este bando no solo se anuncia la moneda fraccionaria, sino se describe, y se describe perfectamente. ¿Por qué? Porque también dice que a la excesiva falta que hace para todo género de negociación es la menuda, es decir, la moneda fraccionaria, he dispuesto, vemos que es el mismo personaje, el ministro tesorero propietario Juan José Jiménez de Sandoval y Mayorga, que circule la de esta clase, también provisional, y nos dice que en el reverso, un escudo con tres flores de lis, dos palmas, el apellido del ensayador, el año, una R por real y el número uno, y por el otro lado la corona, dos mundos y alrededor Fernando VII Sombrerete. Al doctor y docto José Toribio Medina le llamaba mucho la atención que en las monedas fraccionarias no hubiera un escudo, sino solamente las flores de lis de los Borbón, y también la reminiscencia de los dos mundos como en la moneda columnaria. Veamos el decreto, aquí lo estoy poniendo el bando, en el reverso un escudo con tres flores de lis, aquí está clarísimo, vemos dos palmas, el apellido, aquí se alcanza a ver Vargas, el apellido del ensayador, el año 1811 R1, y por el otro lado Sombrerete, y aquí sí, hace alusión abreviado de Fernando VII, y vemos los dos mundos, curiosamente, y ellos bajo una corona. Obviamente son monedas que no tienen cordón también. El 2 de marzo, fíjense ustedes, recordemos que la casa se funde el 8 de octubre, empieza, lanza las primeras monedas el 8 de diciembre, pues para el 2 de marzo, hay una relación jurada de Ignacio Gil Guerrero, él era el primer guardavista del taller de moneda, y presenta la tesorería real, a este señor Mayorga, Sandoval y Mayorga, presenta un listado de los trabajadores, y es increíble ver que hay 82 empleados, ni la casa de monedas de Zacatecas, que acuñaba mucho más dinero, tenía tantos en este momento, 82 empleados entre marcadores, fundidores, peones, limadores, carpinteros, etcétera, que se encargaban, y lo más interesante es que dice que el encargado, el ensayador, José María Vargas Machuca. Entonces, por todos lados, amarramos la historia. ¿Cómo, si hacemos en un cuadro, cómo visualizamos las acuñaciones? Vemos que en 1810 solamente hubo piezas de 8 reales de punzón, igual en el 1811. Sin embargo, en 1811 también vamos a ver ahorita monedas que van a tener los mismos 5 punzones, pero ya integrados a un troquel, y así tenemos las piezas del 11 y 12, es decir, en el 11 conviven piezas de 8 reales con punzones y pieza de 8 reales con estos punzones, digamos, integrados al troquel. Vamos a ver que hay piezas de medio real que son muy raras, las piezas del 11, hay piezas del 12, igual en un real, en 4 reales, y en 8 reales del 12. Lo que está marcado con flechas son las piezas, las de medio real del 11 son extremadamente raras, 4 reales del 11 son muy raras, se conocen en cada una menos de 10 ejemplares, y es bastante escasa, curiosamente la de 8 reales troquelado. Aquí una rápida muestra de cómo es el medio real, va a decir medio, R, medio real, 1812. En este caso tiene las mismas características que la pieza de un real, ahora vamos a ver aquí una de 1812. Aquí vemos un espléndido 4, el 4 está fuera de este cordoncillo, 4R, 4 reales, 1812, y vemos que los punzones ya están integrados al troquel. Se ve perfectamente Vargas, el quinto real, el de la tesorería, la fecha y el famoso número 3. Ya en 1812 solamente las piezas de 4 reales y de 8 reales del 12 son las únicas que ya tendrán un cordón, y ese cordón va a ser aplicado por medio de una máquina o de una cerrilla. Esta es una pieza de los pocos ejemplares de 4 reales, que aquí se ve 4 reales del 11, aquí se ve el 1, el primer 1, y el canto será liso. Aquí tenemos un 8 reales, en este caso de 1811, de punzones, los mismos punzones, aquí se alcanza a ver un poco de la leyenda de caja con X de sombrete, y aquí están todos estos rayones, son las marcas de ajuste. Aquí está ya una del 11, que es bastante escasa, troquelada, esta es una pieza, créanme un ejemplar excepcional, porque se lee muy bien R caja de sombrete, y están todos los elementos, el canto es liso, y aquí esta pieza, que esta es la que aparece en todos los catálogos de moneda mexicana, o no huispana, de guerra de independencia, esta es la pieza fotografiada, y aquí esta pieza, pues ya tiene su cordón colonial, y también tiene una condición excepcional, donde se pueden ver todos, todos estos elementos. Muy bien. El 28 de enero de 1812, este Jiménez de Sandoval, este tesorero real, de sombrerete, hace saber, por medio de este documento, que el ensayador José María Vargas, estaba muy enfermo, y que como este era un hombre mayor, y su ausencia era un gran perjuicio a la hacienda, y por lo cual, pues para evitar el cese de labores de la acuñación, era necesario que se nombrara a un sustituto, y aquí se puede leer, dice, hallándose enfermo, y postrado en cama, el ensayador interino, don José María Vargas Machuca, a cuyo cargo, como perito, corren las ligaciones de las platas, a la ley de 11 dineros, para hacerlas, moneda provisional, etcétera, pues está muy preocupado, y es necesario, entonces, que se nombre, a un tal, don Lucas, que había sido ensayador interino, de la Real Caja, no había trabajado, en la casa de moneda provisional, sino en la Real Caja, pero no estuvo, a la altura, de las necesidades, de la seca. Desde 1853, el historiador Manuel Orozco Iberra, pasando hasta 1950, es decir, 100 años después, con el doctor Alberto Francisco Prado, y de él, todos los subsiguientes autores, hasta hoy día, han señalado, que la casa de moneda, de Sombrerete, cerró, por la cercanía, de la ciudad de Sombrerete, entre la ciudad de Zacatecas, y la de Durango. Sin embargo, pues esto es un gran error. ¿Por qué cerró la Casa de Moneda de Sombrerete, en 1812? Primero, por la crisis de la plata, por la disminución de la actividad minera. Recordemos que estaba, en plena guerra de independencia. Entonces, ya, aunque se había, fusilado a Hidalgo, todavía se acababa de levantar en armas morelos, etcétera, entonces estaba, en su plena momento, la guerra de independencia. Entonces, las minas no estaban funcionando. Tal es el caso, y está perfectamente documentado, en el archivo histórico de Durango, que en momentos hubo necesidad, que la Real Tesorería de Durango, mandara plata quintada a Sombrerete, para que Sombrerete pudiera, seguir operando. Entonces, una de las causas del cierre, es la actividad minera, y todo eso está explicado, en este documento, del 28 de enero, que está también, en el archivo histórico, de Sombrerete. Otro de los motivos, fue los ataques insurgentes, en torno a Sombrerete. Si bien, Sombrerete no cayó, propiamente en manos, de los insurgentes, pues sí estaba asediado. Entonces, había que tener, más destacamentos militares, y el dinero, se estaba yendo, justamente, a reforzar estos destacamentos, del ejército realista. Y bueno, pues vimos que estaba muy preocupado, el tesorero, porque estaba enfermo, el ensayador, pues finalmente se murió. Entonces, no había, un ensayador, que pudiera ser, la liga adecuada, y don Lucas, pues no dio el ancho. Y lo más importante de este documento, valiosísimo, es que José Peón Valdés, intendente interino de Zacatecas, ordena el cierre de la Casa de Moneda de Sombrerete. ¿Y por qué ordena el cierre? Justamente, por, eh, cuestiones económicas. Si de por sí, la Casa de Moneda de México, en 1810, producía 18 millones, en un año, cuando inicia la guerra de independencia, en 1811, tiene una caída brutal, a 6 millones de pesos anuales, y para 1812, pierde el 50%, es decir, 3 millones. Entonces, esto significó, para la Casa de Moneda de México, una pérdida anual, de cerca de un millón y medio de pesos. Ubiquémonos en esas épocas. Pues de alguna manera, eso pasó también. Zacatecas empezaba, a ver, que pues, era muy importante la cantidad de plata, que estaba produciendo Sombrerete, y todo ese, ese quinto real, y todos esos derechos de elaboración, pues mejor, que entraran a Zacatecas, y no a Sombrerete. Sombrerete, entre las fechas que estuvo, labrando moneda, que ya sabemos que fue de diciembre, no de octubre, de diciembre, nada más que es un documento de 1888, pero sabemos que la moneda empieza a circular, el 8 de diciembre del 10, hasta que cierra en el 12, ya vimos por qué, por la muerte de Vargas, y todo lo de los demás sucesos, produjo más o menos, entre un millón y medio, y 1.8 millones de pesos. La diferencia, este es lo que siempre se ha manejado históricamente, y este nuevo dato que presento, por vez primera, está en el libro 2 de la monedación, en el Archivo Histórico Municipal de Sombrerete. Entonces, consideremos entre un millón y medio, y un millón ochocientos, un millón ochocientos mil pesos, los acuñados. Si esto lo graficamos en las secas realistas, pues veremos que en los primeros años, Sombrerete acuñó muchísimo más que Zacatecas, entonces esto no le convenía a Zacatecas. Por eso el intendente, el gobernador intendente, el interino, el intendente interino, lo que hace es, manda cerrarla de Sombrerete, que estaba dentro de su jurisdicción, y curiosamente, a partir de 1812, y sobre todo ya, de finales del 12, sobre todo en el 13, pasa de un millón cien mil, a seis millones de pesos, la emisión de moneda de Zacatecas. Entonces esto nos da, nos da la idea de por qué, manda cerrar, entre otras cosas, la de Sombrerete. Vamos a recapitular, resumiendo, ya para terminar, que la Casa de Moneda Provisional de Sombrerete, se fundó el 8 de octubre de 1810, por junta celebrada, entre las autoridades civiles, militares, políticas, el clero, el comercio, y la minería del lugar, y no fue, por orden, del brigadier Nemesio Salcedo, como aparece en todos los libros, a lo largo, de prácticamente, 100 años. El brigadier, Nemesio Salcedo, lo que hace, es aprovechar la experiencia, de Sombrerete, para fundar, en enero, el 25 de enero de 1811, la Casa de Moneda de Chihuahua, y de Durango, y lo anterior, está respaldado, por un documento, que escribe, al virrey Venegas, el 21 de junio de 1811, en donde le dice, esto, que utiliza, la, utilizó la experiencia de Sombrerete, para fundar las otras casas. Las monedas de ocho reales, de tipo de los punzones, comenzaron a circular, por medio de un bando, hasta el 8 de diciembre. El 6 de abril de 1811, se emite el bando, para la moneda fraccionaria. Nada de esto conocíamos, todo esto es nuevo, y gracias a estos documentos. Sabemos ahora, que el cierre de la Casa de Moneda de Sombrerete, no fue porque estaba, como se ha dicho, a lo largo, literal, de 170 años, porque estaba cerca de Zacatecas, y de Durango, sino, ya sabemos, que fue por la muerte del ensayador, y que fue por el gobernador interior de Zacatecas, José Peón Valdés, que fue porque no había plata, para que siguiera funcionando, pero básicamente, por, de alguna manera, monopolizar la acuñación, la Casa de Moneda de Zacatecas, y quitársela a la de Sombrerete. Y sabemos, por documentos, que fue clausurada, el 11 de agosto, de 1812. Y lo más importante, quizás, de todo esto, es que finalmente, es que el verdadero significado, del número 3, que aparece en las piezas de 8, reales, tanto del 10, del 11, del 12, y en las de 4 reales, que el número 3, que había sido un enigma, por tantos años, y además de interpretaciones fantasiosas, y muy fantásticas, pues bueno, ya sabemos que era la identificación, de José María Vargas Machuca. Y concluyo, con esto, lo más fascinante, desde mi punto de vista, estimados compañeros historiadores, y numismáticos, es que, la numismática, todavía, hay mucho, mucho, por descubrir. Sin embargo, hoy día, también, es muy importante, reescribir, y corregir, la historia. Muchas gracias, por su atención. Muchísimas gracias, Luis, una, inédita conferencia, la que has editado, el día de hoy. Soy muy sorprendido, con lo que he visto, y realmente, mis felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Pasamos ahora, a hacer las preguntas. en este momento, invitamos a Elba Martínez, para que nos haga una pregunta, y algunas palabras, que quiera dar a Luis. Adelante, Elba. Gracias, gracias. Bueno, y antes de, de comenzar con las preguntas, pues, permítanme felicitar, a Luis Gómez, por su extraordinaria conferencia, y yo me quedo, con esta parte, última, que, que él menciona. Es momento, de, investigar, de leer, de releer, los documentos, y reescribir la historia, en unismática. Y Luis, lo has hecho, extraordinariamente, muy bien, a partir de todo ese, toda esa revisión, documental, que has hecho, del, documentos, que se encuentran, en el archivo municipal, de Sombrerete, que dan luz, ¿no? de, pues, nuevas interpretaciones, de eliminar, todos aquellos errores, o malas interpretaciones, que se habían generado, en torno a la circulación, de la moneda de Sombrerete. Y, pues, me voy a permitir, también, este, pues, por ahí me quedaron, algunas dudas, ¿cuál es, este, de acuerdo a las, fechas documentales, de 1810, específicamente, en octubre, tenemos dos, fechas importantes, Sombrerete, 8 de octubre, Zacatecas, 26 de octubre. Y, en ese sentido, ¿cuál crees tú, que haya sido el motivo, para aperturar, de acuerdo a este bando, la Casa de Monedas de Sombrerete, y no de Zacatecas? Bueno, es, yo creo que, lo que ayudó mucho, es que Sombrerete, está, pues, más enclavado, en la, en una parte serrana, retirado, de la ciudad de Zacatecas, y, esto les da la oportunidad, a ellos, de, tener, estar más aislados, del movimiento, que apenas empezaba, a ir hacia el norte, entonces, bueno, pues, esto les da la oportunidad, de ser, primero, los que, eh, funden, esta casa, ante la necesidad, que ya vemos, que tenía noticias, de manera inmediata, 22 días después, del grito de independencia, no hay dinero, se cortan las conductas de plata, no hay circulante, se tiene, documentado, que, en 1812, a Guanajuato, tardó un año, en que les llegara, moneda, cuñada, de Casa de México, estando tan cercano, bueno, pues, eh, Sombrerete, hace, y muy rápido, está aislado, tiene minas funcionando todavía, eh, muy cercano a Durango, en donde todavía tampoco llegaba, el movimiento de independencia, entonces, esto es lo que favorece, que sea primero, sin embargo, es curioso, que tardaron, eh, un tiempo más, y las, las acuñaciones de Zacatecas, se lanzan primero, las famosas LBO, salen primero a circulación, muy burdas, pero, también es entendible, porque de alguna manera, tenían un poco de más, más tecnología, a pesar de que, ya vimos que, para 1811, había 83, eh, trabajadores en la seca, de Sombrerete. Perfecto, Ricardo de León, ¿tendrías alguna pregunta, por favor? Sí, sí, por supuesto, no deseo redundar, en lo que Elba, eh, comentó, pero, qué extraordinaria disertación, diste, los documentos, y la investigación, que hiciste, con concreta evidencia, son algo fenomenal, porque cuando estos documentos, no han sido mencionados antes, es porque te metiste, a escudriñar estos archivos, como Dios manda, bien, te felicito nuevamente, por abrir, a darnos luz, sobre lo que, realmente sucedió, en la casa de moneda de Sombrerete. Te tengo una pregunta, tú mencionabas, sobre el número 3, y explicaste, que por primera vez, se trataba, del número, o del código del platero, que estaba, acreditado, para poder, hacer objetos de plata, custodias, vajillas, lo que fuera. Pero, no mencionaste, cuáles son, otras de las interpretaciones, que hemos visto, los mexicanos, numismáticos, por décadas, en las que se han dado, una pésima o mala atribución, a este número 3. ¿Nos podrías hacer el favor, de mencionar algo de esto? Pues brevemente, para no abusar del tiempo, mencionaré una, que es, porque hay varias interpretaciones, fantásticas, o fantasiosas, y una, que me viene rápido a la cabeza, es que justamente, por esta confusión, del bando del brigadier, Nemesio Salcedo, al quien le atribuyen, la fundación de la casa de moneda, de Sombrerete, que ya vimos, por los documentos inéditos, que no fue así. Como él, en esa carta, del 26 de enero, de 1811, menciona la fundación, de la casa de Chihuahua, de Durango, y de Sombrerete, pues alguien dijo, ah, pues muy fácil, Chihuahua, número 1, Durango 2, Sombrerete 3. Ah, el 3 le corresponde, a Sombrerete, y por eso, aparece el número 3, porque era la forma, de identificar, esa seca, por el orden, que se habían fundado, las que absolutamente, ya vimos que no es cierto. Esta es una de las, muy populares razones, o interpretaciones, que dan al número 3, pero hay, hay otras tantas, pero, indudablemente, ya sabemos, qué significa, afortunadamente. Muchísimas gracias, mi querido amigo, por este comentario tan bueno. Muchas gracias. A ver, yo tengo, a ver, una pregunta, ¿cómo fue el método, de acuñación, de estas monedas, de 8 reales, que habías indicado, sobre todo, del tipo 1? Sí, muchas gracias, César, interesante pregunta. Se fundieron, todos los cospeles, de hecho, en algunas de estas piezas, que presenté, que de verdad, están en una condición, sobresaliente, se ven algunas grietas, o imperfecciones, se fundían los, por eso también habría, supongo, carpinteros, no solo para la maquinaria, sino para hacer, todos los, los cuadros adecuados, para fundir, se hicieron moldes, para fundir, cospeles, y probablemente, estos primeros moldes, tuvieron que haberse tomado, moneda cuñada, de Casa de Moneda de México, muy probablemente, bueno, seguramente, no había de otra, por eso, en muy raros ejemplares, de 1810, se alcanza a ver, el cordoncillo, o huellas del cordoncillo, y luego, estas piezas, ya que se tenía el cospel, recordemos que tenían, que ser, de 11 dineros, eso ya estaba, aclarado por el ensayador, y el peso, el peso tenía que ser, de 26.8 gramos, casi 27, que sería lo ideal, para, o lo que decía, la norma, para las piezas de 8 reales, se limaba, se le quitaba el peso, el excedente, pero también, yo creo, que se limaban, para quitar, cualquier otro vestigio, ya de la moneda, que se utilizó, como molde, después, se acuñaba, con fuerza de martillo, a golpe de martillo, el lado del escudo, donde dice, real, cacha de sombrete, con mala escritura, y después, a fuerza de golpe, se le aplicaba, como en las piezas de platería, como bien mencionó Ricardo, cáliz, copas, crucifijos, etcétera, vajillas, de todo tipo, se aplicaban los punzones, y esto lo podemos ver, porque, en las piezas, se nota, que lo que se puso, primero, fue el escudo, y después, los punzones, porque se notan las marcas, del otro lado, de estos punzones, y así fue como se hicieron, las del segundo tipo, es mucho mejor, el acabado de los cospeles, pero siguen siendo, prácticamente fundidos, pero mucho mejor, no alcanzaron a ser, propiamente laminados, pero ahí sí ya se pudieron, troquelar, también a fuerza, de martillo, de presión, pero ahí sí, ya no fue con punzones, sino ya fueron dos troqueles, y por eso, se ve el diseño, de ambos lados, mucho mejor, y son sin cordón, el cordón, es hasta el 12, y ahí sí ya se nota, que es con el medio, de la cerrilla, esta máquina, que funcionaba así, y la moneda en medio, para marcar, el cordoncillo. Perfecto, muchas gracias. Erna Martínez, creo que, tienes una pregunta. Sí, pues justamente, en relación a eso, último que estaba comentando Luis, de esta moneda, de 8 reales, este, ¿cuál de las 12 es más escasa, la de, con punzones o troquelada? Las de 1810, de punzones, que es la única de esa fecha, son bastante escasas, y luego, le seguiría en orden, la del 11, troquelada, después seguiría, la del 11, de punzones, y la más común, es la del 12, la fecha del 12, que solo hay troquelada, digamos. Gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta, Ricardo? Díganme que me voy a permitir, hacer, una pregunta, similar a la que hice, con el número 3, pero ahora, en relación, justamente, a la marca del pago, del quinto real. ¿Existe alguna otra, interpretación, a esta idea, de, de, de la marca del pago, del quinto real? Creo que mencionaste algo, ¿podrías hacernos el favor, de extenderte un poco más? Sí, muchas gracias. Efectivamente, prácticamente, hasta antes de 1950, autores, latinoamericanos, como en el caso, de José Toribio Medina, investigadores, españoles, siempre se había considerado, una, la cabeza del rey, coronada, entre columnas de Hércules, y surmontando la S de sombrerete. Sin embargo, en 1950, el doctor Alberto Francisco Prado, considerado el padre, de la numismática mexicana, él escribe, en, cuatro tomos, el primero dedicado, a toda la moneda, prehispánica y virreinal, y tres tomos dedicado, a las casas de moneda, republicanas de México. Él hace una interpretación, un exégesis, diciendo que es la cabeza de un caballo. Entonces, como lo dijo el doctor Prado, pues entonces, todos los autores mexicanos, desde 1950 a la fecha, siguen poniendo que es la cabeza de un caballo. No, de ninguna manera, es la cabeza del rey, eso es lo que pretende ser, y en las monedas, en que están en buen estado, como algunas de estas que presenté, se ve muy bien, que es un rostro de perfil, y no es el único caso, es decir, no solo sombrerete utilizaba, este, este quinto, hay otras, tesorerías, que utilizaban, el rostro, de perfil del rey, no, no tiene que ver nada con un caballo, es, es el perfil del rey, y este era el quinto real, era la forma, en la cual, lo que iba cambiando, pues era la letra, abajo de la cabeza del rey. Muchísimas gracias, muy gente. Gracias, gracias. Muchas gracias, bueno, ya casi estamos llegando, al final de las preguntas, el día de hoy, Luis, quisieras dar, algunas palabras, de despedida, a esta magnífica, de conferencia, que acabas de dar. Adelante. Pues muchas gracias, en principio, por la invitación, para mí ha sido una experiencia, estar con todos ustedes, en este tercer encuentro, de historiadores, y de numismáticos, en Cartagena, sigamos disfrutando, de este evento, y muchas gracias, a todos ustedes, por su atención, y a, por supuesto, a todo el comité organizador, por esta invitación, a participar. Muchas gracias. Igual, mi agradecimiento, a la participación, de Erva Martínez, igual que de Ricardo, de León Callavas, nosotros, continuamos, con las conferencias, virtuales, durante, todos estos días, que, estamos desarrollando, la tercera convención, de historiadores, y numismáticos, en la bella ciudad, de Cartagena. Quedamos con ustedes, hasta una próxima conferencia. Muchas gracias. 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 Gracias.